Luis te va a ayudar con la mano, con tu mano izquierda, ¿vale? Ahora pone los dos pies en la plataforma y gira en este sentido Dale la mano izquierda, Luis Subes ahora el pie izquierdo La punta, cuídate la punta Vale, ahora este al otro lado de la boca Eso es Hacete quietito, ahí, juntame los pies una nada Esa nada va a protestar ¿Es así o así? Al revés, de fuera, para dentro de la mano siempre Mierda esto Vale, este pie al aire un segundito Este pie al aire un segundito Vamos a meter todo Eh, levanta este pie al aire otro vez Lo va a pasar a comer, intenta ir a ajustarte por el puesto de la boca, ¿vale? La misma pesca tiene que empezar para pegarse Un calo, un calo, un calo, un calo Vale, ahí no lo mueves No lo mueves, no lo mueves No lo mueves, no lo mueves No lo mueves A ver, voy a grabar A ver, Guillermo, vamos a hallar el salto de Iván Vale, Iván Eh, tenemos grabando aquello, ok Los pies quietos Alarga los brazos y cuelga de ellos Vale, ahí mantente quieto Mira hacia el puente, ¿vale? Mira hacia el puente Todo está ok Todo limpio Vamos allá Ah, se me ha olvidado deciros Improfórate un poco Una vez que os hayáis saltado del puente Que hayáis soltado las manos, ¿vale? Llevaroslos a proteger el cuello ¿Vale? Que ha habido dos casos mundiales dos Que se han ahorcado No, no te pongas los codos así, ¿vale? Lo más atrás que puedas Los codos alrededor de la frente O incluso los artebrazos contra la oreja Así Una vez que te sueltas Rob directamente te vas a esa posición De acuerdo Y esto me ha saltado Os tenéis que proteger solamente Durante el primer rebote Ya os diré yo Ya te puedes desproteger, Iván Te puedes desproteger Pues en ese momento ya manos libres ¿Vale? Descansen, como digan Vale Colgamos otra vez Pies quietos Cuélgale los brazos Mira hacia acá Y todo esto Mira hacia el puente, ¿eh? Vamos allá 3, 2, 1, Iván ¡Oh! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Uh! ¡Su puta madre! ¡Van! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Dios! ¿Dónde coño está? 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 ¿Qué tal? Intenso, ¿verdad? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Cómo lo has visto? Muy heavy. Intenso, no intenso. Pero te ha molado. Pero estrés es mejor. Ya verás, luego vas a hacer el pendulín de pie y es también completamente diferente. ¿Qué tal? Ya pues. ¿Qué tal? Prueba que yo... ¿Qué tal? No.